Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de escorpión. Antes de comenzar escorpión, yo te quiero pedir un gran favor. En el momento en el que tú lo desees, cierra tus ojos, relájate y ponte en paz contigo mismo. Y te quiero pedir que levantes una plegaria para todas aquellas personas que han sido tocadas por la fuerza de la naturaleza de manera devastadora en sus vidas, ya sea por un temblor o por una inundación o el huracán. Yo te pido que desde el fondo de tu corazón nos ayudes con la energía de lanza de luz a pedir paz, comprensión y entendimiento para todos los que han sido afectados Y para los que estamos a un lado, poder entender lo que estamos viviendo. Pedirle a la Madre Tierra que sea piadosa con nosotros, que muestre su amor, pero no su fuerza. Si conoces algún centro de acopio cerca del lugar en donde tú vives y puedes apoyar, te lo agradecemos. Ahora vamos a comenzar con el horóscopo para ti esta semana. En el aspecto general te dice el universo que ha llegado el momento de entregar, ha llegado el momento de dar amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Está la carta del ábaro, aquí no solamente quiere decir que guardas el dinero para ti, no, eres una persona a veces un tanto egoísta con tus emociones, te las guardas para ti nada más y no las quieres compartir con los demás o con los que te rodean. Entonces ha llegado el momento de compartir, en el aspecto económico, laboral, te dice el universo que ha llegado el momento de soltar, de soltar todo lo que no te guste, de darle vuelta a la hoja, de soltar todas esas emociones que te llenan de ira, de tristeza o de frustración en la cuestión laboral. Aprende a administrar lo mucho o poco que te llega día a día para que no sientas esa necesidad de estrés, de melancolía, de frustración en tu vida. En el aspecto del amor te dice el universo que hay que ir momento a momento. Tienes que ir paso a paso, tienes que ir tranquilo, conociendo, conociendo a esa persona que se está acercando a tu vida. Si ya estás en una relación, aprende, aprende a conocer a la persona que te rodea, la persona con la que compartes tu vida y con la que disfrutas también buenos momentos. En el mensaje de los ángeles te dice el ángel de los milagros que esta semana vas a estar viviendo en carne propia esos maravillosos milagros en tu vida. Solamente ha llegado el momento de que te dejes llevar por el terreno espiritual, principalmente de los ángeles, para que tú puedas tener paz y tranquilidad en tu mente, cuerpo y alma. En el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice el universo, no hagas suposiciones, acaba con los chismes. Eso es muy importante, esto va más, pues va en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, acaba con los chismes, no permitas que te contaminen de situaciones que no son ciertas. De igual manera, pues no seas el canal o el conducto para que esos chismes se hagan más y más grandes a tu alrededor. Te dice el universo, hacer suposiciones conduce a sufrir, porque solemos chismorrear acerca de ellas, hacemos suposiciones y creemos tener razón, las diferenciamos e intentamos, las defendemos e intentamos que los demás no tengan razón. Yo te recomiendo que esta información la pongas en tu lugar en donde la vayas a ver todos los días, que sea una frase o que sea un mensaje, que lo tengas bien presente toda la semana, signo de escorpión, para que tengas cuidado todos los días de cómo te conduzcas en tu vida a partir de este momento. Te voy a dar los puntos de la suerte para ti esta semana. Tu día de la suerte es el jueves, tu hora es a las 8 de la mañana, tu número es el 2 y tu color es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, yo te doy las gracias por estar suscrito o suscrita a mi canal, te invito a que lo compartas, a que comentes, para que nos ayudes a que día a día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz, hasta la próxima.